Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Granada y Sarla Tokio. Hoy os traigo un novel unboxing en DVD y en Blu-ray de la película The Forest, aquí conocida como El Bosque de los Suicidios. Es la edición española de la película The Forest, El Bosque de los Suicidios. Aquí solo ha salido en formato DVD. No sé, hay algunas películas que no las quieren sacar en Blu-ray, no sé cuál es el motivo, pero bueno, este es el steelbook alemán, no tiene castellano, pero alguien, no recuerdo de movies, lo dejaré por aquí abajo, compró la edición australiana y sí que tiene audio en castellano. Y bueno, aquí tenemos esta película de este año, 2016, protagonizada por Nathalie Dormer, conocida por salir en la serie Juego de Tronos o en la saga Juegos del Hambre, en Shinsashou parte 1 y parte 2. Y aquí tenemos abajo, todo el mundo llega aquí buscando una salida. Aquí tenemos una sinopsis, aquí tenemos algunas imágenes, la información del DVD, ficha técnica y artística. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos con el steelbook, esta edición limitada. Y bueno, vamos a abrirlo, aquí tenemos el papel, que en este caso no tiene ningún tipo de pegamento. Aquí tenemos la sinopsis, todo está en alemán. Bueno, esto no es una sinopsis, creo que te cuenta algo de la historia porque este bosque que sale en esta película está basado en... Bueno, este bosque existe de verdad en Japón, que cuentan que hay demonios y tal. Y bueno, creo que aquí te explica algo de eso. Y aquí sí que es la sinopsis de la película. Está todo en alemán, no entiendo el alemán, pero creo que es eso. Aquí tenemos una foto en grande y aquí más fotos abajo. Y aquí los extras que tiene esta edición. Y como he comentado, esta edición no tiene castellano. Creo que solo tiene inglés y alemán, pero lo comprobaremos ahora. Bien, retiramos el papel, que como he dicho no tiene ningún tipo de pegamento. Bueno, retiramos esto y tenemos aquí que es parecida a la edición en DVD. Bueno, de hecho es la misma imagen, en diferentes colores. Aquí tenemos a Natalie Dormer. Y aquí tenemos el título original en inglés. The Forest. Y aquí tenemos una contraportada simple, pero ahora sí está bien. Al menos tiene algo. Aquí tenemos el disco. Aquí tenemos publicidad anunciando esta película. Y aquí hay más publicidad. Será de esta distribuidora. Aquí tenemos la imagen interna. Hasta aquí el unboxing. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.